Alsec, Asociación de Lucha contra el Cáncer, informa a la comunidad sobre la Semana de la Prevención del Cáncer de Mama, que se realizará del 8 al 12 de octubre. Está destinada a mujeres de 40 a 65 años, sin cobertura social, a quienes se le ofrece una mamografía sin cargo. Los turnos se solicitan personalmente en la sede de Alsec, Gobernador Martínez y México, en el barrio Chapeyú, o telefónicamente al 0379-446-5410, de 8 a 18 horas.